Entonces señores, esta es la realidad, nadie está fuera de la ley, ni la ley de presión, ni nada de esa vaina. Ahí el procurador emitió un comunicado y este bochinche ha explotado, ya usted lo sabe. Vuelvo y repito a mi amigo Julio Martínez Pozo, que se desvincule del caso de Daniel Cantra, porque el caso de él es súper diferente. Daniel Cantra, ¿todo el mundo vio? Lo que dijo la señora Nuria Fiera, de apartamento, el apartamento de arriba es de quién? De May Donado. El de Inmedio, ¿de quién? De Daniel Cantra. ¿Y el primero de quién es? Del jefe de la banda. ¿Quién es? Rondón, que es el jefe de los cuartos. Rondón, señores, ahí está clarito, claritico, que tiene que utilizarlo, que es una campaña en contra de Lionel, que ahora viene el segundo kirinazo y toda esa vaina. Esa es la política. Y todo el mundo lo que quiere es encaramarse, hasta yo quiero ser presidenta. Hasta yo, hasta yo quiero ser presidenta de la República. Todo el mundo lo que quiere es su mardita ñoña, pero no puedo olvidarse del pueblo. ¿Lionel Fernández qué hizo con este país? ¿Lo llenó de qué? Nosotros tenemos la calle lleno de ahora mismo de adictos, de drogas. ¿Usted sabe lo que es un presidente decirle al jefe de la DNCD que le dé tumbe a los narcotraficantes? Por eso matan a Crawinkel, que le cogen los cuartos y le dé un tumbe. Según lo que dijo Ramírez Ferreira, fue así. Entonces, un hombre que agarró, vendió todas las cosas del Estado, quiere volver de nuevo. Quiere volver de nuevo, hacer lo mismo, a lo poco que te va a llevárselo. Bueno, presidente Danilo, lo único que le digo es que si usted deja que esa vaina pase, lo va a ir a ver, usted lo va a ir, ¿sabe quién? Gonzalo, y todo lo que se ha beneficiado. ¿Por qué esta tipa que está aquí? No. Y a lo que está diciendo, y a lo que está diciendo, hay varios periodistas que yo ando en su cuarto del palacio. Yo estoy loca, coño, que me lo manden los cuartos. Porque mucho que yo me cojo por Danilo. Por eso yo lo hago con gusto en contra de Leonel. Y aquí está Ingrid, que sabe por qué. Porque Gobería le dijo a Ingrid que fue Medina y Medina, que se llevó a su papá. Entonces, entonces me dicen, ¡No, que le están pagando en el palacio! ¡Ay, la vecina! ¡Ella vecina el medio amido! Oye, piensen lo que tiene su maldita gana. Esto yo lo hago con gusto. ¿Verdad que yo lo hiciera mejor, maestro? Si me manda un par de millones. ¡Ay, porque ya ahora quieres traccionar a Gonzalo! ¡Ay, pues! Y un grupo de idiotas, porque la gente, oye, señores, repite lo que el otro dice. Repite lo que el otro dice. Pero yo lo hago tranquilo, mi amor, porque yo, mire cómo estoy en este gobierno. Y eso, que no me están dando nada. ¿Usted se imagina que me dice, mire, mire, mire eso, eso es santísimo. Ay, pero yo, ni yo me aguanto, señor. Pero mire cómo estoy. Ay, pero maestro, mire. Toda un maliqui. Ay, mi amor. Así que, señores, de verdad, que vamos a ver qué pasa esta semana con todo este desmadre. Porque la gente quería el tema de Odebrecht. ¡Ahí está el maldito tema! ¡Ahí está el tema! Y lo que quieren del tema haitiano, agarra y coja los fusiles y vaya para allá y llévaselo a los haitianos. No, porque tú no lees. Están en tantos temas que hay. Y están hablando de cijas. ¡Ay, señor! ¡Por Dios! Cuando nunca, señores, usted le dice, vamos a tirar de piedra el palacio, nadie aparece. Nadie. Oye, que me digan mil hombres y mil mujeres que vamos a tirar de piedra el palacio, la primera que estoy yo allá. Pero nadie va a ir porque nadie quiere que los maten. Ay, no te da. Es que yo tengo mi hermano. Cuando me da en el gobierno. Mira, a mí me dan una cosita en el palacio de que yo lo pierdo. Que sea anónimo lo que tú digas. Me forma mi nombre. ¡Ay, entonces ellos quieren que yo con el pechazo! ¡Sí! ¡Ay, mi amor! Ya yo he aprendido mucho, mi amor. Ya yo he aprendido mucho. Entonces, dejemos la chelsea. Si usted, lamentablemente, no tiene valor, nosotros hemos enfrentado aquí todo. Lo hemos dicho de frente y no nos escomplemos. Porque venimos aquí todos los días. Ni estoy haciendo el programa de una rendija. Ay, señores, miren, yo estoy ubicada. Cuando usted quiera, vamos a darle para adelante a eso.